Vamos al pollo del arroz con pollo, caballeros. Ha salido la noticia que ha sorprendido a mucha gente de un acuerdo secreto entre las grandes ligas y la selección de béisbol nacional. Ahora, alegadamente, las grandes ligas han firmado un acuerdo con la pelota cubana en la que van a poder mover agentes libres. Los peloteros cubanos pasarían a ser agentes libres. Ahora se dice que Cuba va a entrenar representantes. Oigan esto. Cuba va a entrenar agentes y representantes del béisbol profesional para que salgan al mundo a vender a sus deportistas. Este acuerdo nadie lo esperaba. Vigilia Mambisa ha protestado frente al Versailles. Cuatro señores ahí, que es lo que queda. La gente no le ha hecho caso. Mucha gente, el nuevo exilio, el exilio del pan con bistec, el exilio que nada más se fue porque quería unas zapatillas Nike y comerse un sándwich cubano con puerco, jamón y queso a la misma vez con buen pan. Ese exilio apoya abiertamente estas nuevas, esta firma de este nuevo tratado. Lo curioso es que no va a pasar como los médicos. El salario del pelotero, el contrato que va a tener el pelotero que capte las grandes ligas o las ligas menores, las ligas amateur, porque también hay peloteros que van a pasar a formar parte de la cantera de las grandes ligas, que van a ganar por eso también. El contrato que le haga el equipo de pelota de las grandes ligas a cualquier pelotero cubano se va a respetar. ¿Va a ser cuánto? Un millón para Juan Pérez. Un millón para él. Y Cuba, o la Selección Nacional de Béisbol, ganaría una comisión del 20% de ese salario que firma el pelotero, que obviamente será autorizado por ellos, y ellos ganarían entre un 15% hasta un 25%, estuve leyendo. Mucho dinero. ¿Qué puede pasar con todo esto? Lo que puede pasar es que el béisbol cubano florezca a nivel internacional, arreglen los estadios, arreglen las comunidades alrededor de los estadios, porque va a entrar mucho dinero por cada pelotero que logren vender. ¿Verdad que sí? Ahora, me pregunto yo, las restricciones tan grandes que Trump dijo desde el Manuel Artime, el teatro Lleno Cucaracha este que hay aquí en Miami, junto al exilio histórico, la mayoría de ellos representantes de radio y televisión Martí que estuvieron sentados detrás de Trump cuando se hizo aquel acuerdo que Trump sí es verdad que iba a apretar la mano, la tuerca de Trump sí iba a perder la rosca de lo apretada que estaba. Y mira todo lo que está pasando. ¿Te das cuenta que como yo dije en aquel momento, lo que pasó con Trump es solo una medida de cara para afuera? ¿Es una careta? No, no, no me ponga Rosalía, porque esto no tiene nada que ver con Rosalía, estoy hablando en serio. Esto no es más que una careta de apretar las tuercas. Aquí no hay apretado ninguna tuerca, porque ¿qué pasó ahora con la selección de béisbol? Ahora ya no es gubernamental, caballero. Ahora ya la selección de béisbol no pertenece al gobierno. Yo quisiera conocer al dueño del primer estadio de pelota en Cuba. ¿Quién es el estadio privado que hay? ¿Qué empresario en Cuba tiene acciones o maneja o patrocina algún equipo de béisbol? ¿Ninguno? Todo es del Inder. ¿Y el Inder a quién pertenece, señores? ¿No pertenece al gobierno? Bueno, pero no lo quiero decir yo. Habla este señor vocero de la serie nacional de béisbol. ¿Cómo se llama la comisión esa de béisbol cubano? Comisión Nacional de Béisbol. Comisión Nacional de Béisbol. Habla él de su propia boca. Miren ahí. Este es un convenio, un contrato que se ha logrado entre ambas federaciones. Dos federaciones no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales. ¿Y por qué aclara esto este hombre? Si estamos hablando de un acuerdo, ¿por qué hay que salir a decir federaciones no gubernamentales, no gubernamentales? Señores, aquí tienen el resultado de Víctor Mesa en Miami. Aquí tienen el resultado de la venta de la prueba piloto que se hizo con la negociación de los hijos de Víctor Mesa en Miami. La crítica que yo hice en este programa de cómo entrevistaron a Víctor Mesa, de todos los pusilánimes que fueron los periodistas que lograron enfrentarse a Víctor Mesa y no hacerle ninguna pregunta, ni cuestionar nada. Aquí tienen el resultado. Todo esto es prueba de fuerza de la dictadura cubana con el exilio cubano. Oye, no pasó nada con Víctor. Oye, los chiquitos firmaron perfectamente. Oye, esa gente ya está muerta. Oye, ahí nadie habla. Encontraron la manera, tal y como yo dije hace unos meses atrás, de cómo llevar el dinero de las grandes ligas a las arcas de Tony Castro. Porque ¿quién está detrás de la Federación Cubana de Béisbol, señoras y señores? Tony Castro. Tony Castro, que toda la vida ha viajado como masajista, como terapeuta, como doctor, con el equipo nacional de béisbol y es el que ha estado tramitando soterradamente estos convenios para echarse el billete en el bolsillo. La familia Castro. Chupense ese caramelito hasta el palito. Pero yo lo dije hace meses aquí. ¿Qué fue lo que yo dije en este programa? Que quiero que todos lo recuerden, por favor. Alegadamente, alegadamente, pudiera ser el rostro de nuevas negociaciones que se van a hacer por debajo del tapete, violando el embargo hacia Cuba con referente al dinero de las grandes ligas y los peloteros. Este es el hombre que llevo semanas denunciando, este hombre. Quiero que escuchen algunas de las declaraciones que diera Víctor Mesa hace unos años, algunos, bastantes años atrás. Ya, suficiente. ¿Lo dije o no lo dije hace meses? Ahí lo tienen. Ahí está, la mesa está servida a comer. ¿Ahora a gritar? ¿Ahora a protestar frente al Versailles? No. Porque cuando se cae el burro es como tenemos que darle los palos, caballeros. Pero, ¿cómo se va a permitir el descaro tan grande? ¿Quién no sabe que Tony Castro, Antonio Castro, tiene que ver, y está hace años, incluso antes de morir su padre, incluso antes de morir el cenicero andante, que no quería titingo con nadie y que no quería ver su imagen metida en esto, porque no es que no le interesara el dinero, es lo que no quería que las cosas se hicieran bajo su mando. ¿Quién no sabe que este tipo es el que está detrás luchando, mendigándole a las grandes ligas hace años? Bueno, ahora este acuerdo es justificado por mucha gente diciendo que ya los deportistas cubanos no tendrían que ser víctimas del tráfico humano, no tendrían que salir ilegal del país, no tendrían que dejar su patria, no tendrían que dejar atrás su carrera y todos los logros que tienen, aunque aclaran que lo que hicieron en el pasado, la trayectoria deportiva de cada uno de ellos, no será remunerada. No es porque tú tienes un récord de 5 mil honrones que te van a pagar más en el contrato, te van a pagar más de acuerdo a lo que hagas a partir de la fecha en que se firmó este convenio. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo lo que hizo Trump en el artime no fue nada? ¿Que cómo se pueden buscar las callejuelas oscuras para violar las leyes, las grietas legales, como le dirían los abogados? ¿Trump es especialista en eso, caballero? Si Trump durante su campaña lo dijo. ¿Quién los manda a ustedes a tener tantas grietas legales con el tema de los impuestos cuando él no le dio la gana de mostrar sus impuestos públicamente? Y ahora, ¿dónde están todos esos cubanos? ¿Dónde están, mis amores republicanos, que puedan criticar este acuerdo? ¿Dónde están? Porque se están pasando por el arco del triunfo las palabras del presidente Trump. ¿Cómo se soluciona esto? Oye, la Federación de Béisbol ya no va a ser más del INDER. Ahora la pongo a nombre de Clariberto Hernández. Y Clariberto Hernández pertenece al INDER. Pero es a nombre de Clariberto. A nivel de papeles no hay manera de probar que ese dinero va para las arcas del gobierno de la dictadura cubana. Ahí tienen, caballero. Esta es la nueva Guerra Fría. Esta es la nueva estrategia. Esta es la nueva guerra que se está echando desde Cuba. Esto es lo que están haciendo los comunistas descaradamente. Esta es la nueva forma. Y nosotros estamos aquí comiéndonos una croqueta con pan y pensando que somos libres. Esto es. Ahí tienen las pruebas de lo que hablamos. Ahí tienen las pruebas que nosotros en este programa no estamos destruyendo a nadie. Sencillamente hay que usar la lógica. Lo que está sucediendo no es más que el descaro y el hambre de los comunistas que están aprovechando la democracia, sus leyes y sus grietas legales para salir y sobrevivir. ¿Aplaudan esto? ¿Cuánto va a llegar al pueblo del 25% que descuenten a cada...? ¿Cuánto llegó al pueblo de los 40 millones que pagó Versace por desfilar en el Prado? ¿Cuánto llegó? ¿Cuánto ha llegado al pueblo de las construcciones de los hoteles 5 estrellas? ¿Cuánto ha llegado al pueblo? Lo único que llegan son restricciones, señores. Ponme las restricciones de ayer de la TRD para fijarnos cuánto saco de cemento gris se puede comprar. Puede comprar un trabajador por cuenta propia que quiera poner su negocio pequeñito en su casa para vender sándwich que necesite repellar la pared, quitarle la humedad para que su negocio tenga vista, visibilidad, sea visualmente atractivo. Esta persona que quiere empezar un negocio de la nada, sin experiencia, sin ni siquiera saber cómo se hace un negocio, cómo se llevan cuentas. Porque el pueblo cubano no está entrenado, señores, porque la propiedad privada estuvo prohibida la vida entera. Entonces, usted quiere poner su propio negocio después de miles de coimas que tienes que pagar. De sobornos, después de miles de licencias, de miles de trabas, de miles de problemas, de miles de papeleos, y con el riesgo de que cuando tengas lindo todo tu negocio, te lo quiten, como ha pasado y hemos denunciado aquí, a ti solamente te dejan comprar 30 sacos de cemento gris. ¿Verdad que sí? Estas son las regulaciones de la TRD. Pónmelo completo, Zapiraín, gracias a Cibercuba por permitirnos usar este documento. Estas son las restricciones que salieron hace unos días para todas las TRD para evitar el acaparamiento. Sin embargo... Esto me indigna tanto a mí. Esto es una cosa que me da a mí tanto asco, tanto asco, tanto asco, tanto asco, tanto asco, tanto asco. Sin embargo, la policía que debe encargarse de que no se robe y de que los recursos que ahora también... Canel, recordemos que dijo hace muy poquito el presidente... No, ponme el tema ahí. Ponme el tema, por favor. Porque él dijo hace muy poco que los cubanos tenían que gestionarse la reparación de sus casas, cada uno por su cuenta, y que el Estado ayudaría estimulando a los buenos militantes del partido de la UJC, el que haga la guardia, el que esté vinculado al sistema. A ese le van a dar algunos materiales. Los otros que se jodan. Bueno, ponme ahí el tema del presidente, porque lo vamos... ¡El puesto adentro!